Doctora, ¿qué papel tiene la prolactina en el tema de la depresión? Bueno, no solamente la prolactina, ¿verdad? Que sí, la prolactina es una hormona, para que tengan la idea. Y sobre todo se asocia con el tema, ¿verdad? De la lactancia, etcétera, hay muchas cosas. No solamente la prolactina, la testosterona, la oxitocina, las hormonas de la tiroides, etcétera, tienen mucho que ver con el tema de la depresión, porque cuando bajan, así mismo la persona también se siente depresiva. O cuando suban, por ejemplo, con el tema de la tiroides, cuando suben las hormonas de la tiroides, la persona se puede sentir ansiosa. ¿Qué importante esa pregunta? ¿Por qué? Porque hay un tipo de depresión que es motivada o originada por enfermedades físicas, orgánicas, como son las alteraciones de las hormonas. Obviamente, la prolactina no es la excesión. Entonces, sí, todas las hormonas que salgan elevadas o que tengas elevadas en estos momentos te pueden producir depresión o otro tipo de enfermedad.